Sí, te decía, fíjate qué contraste, qué actuación tan decidida de la justicia para perseguir una cuenta de Twitter de un miembro de un gobierno del cambio y en contraste como muchísimos casos de corrupción siguen en la impunidad o hay una actuación muy lenta y que muchas veces impide saber cuál es el fondo del asunto y cuánto dinero se ha robado y cuáles son los cargos públicos que han estado implicados en el robo sistemático a la ciudadanía. Yo creo que es un contraste que la gente de nuestro país quiere que se acabe ya. Nos importa mucho más que se persigan las cuentas en Suiza, las cuentas en Andorra, el dinero público robado a que se investigue unas cuentas de Twitter de hace cuatro años por las que además Guillermo Zapata ha dado ya explicaciones, ha dado la cara y ha asumido las consecuencias de haber puesto esos tuits. ¿El código ético de ahora Madrid de Podemos obligaría a Guillermo Zapata o exigiría que Guillermo Zapata dimitiese por esta imputación? Yo creo que no. Yo creo que de lo que nosotros estamos hablando es de que los cargos públicos que estén implicados en casos de corrupción, de los cargos públicos que estén implicados en vulnerar los derechos humanos, eso tiene que tener una consecuencia. Nosotros queremos que los cargos públicos sean cargos que representan a la ciudadanía y los intereses de la ciudadanía. Creo que en este caso no tiene nada que ver con una dimisión y de hecho creo que Guillermo, insisto, ya ha asumido las consecuencias y ha dado todas las explicaciones necesarias por estos tuits. ¿Y si le condenan, señora Montero? ¿Si le condenan a Guillermo Zapata? ¿Y si le condenan? Pues yo creo que él tendrá que seguir dando las explicaciones. Ahora veremos cuál es la actuación de la justicia, pero en todo caso, insisto, qué lástima que tengamos que estar tan pendientes de unas cuentas de Twitter, de unos tuits que se hicieron hace cuatro años y que sigamos esperando la actuación eficaz de la justicia en el caso en el que se roba dinero de los ciudadanos, en el caso en el que se vulnera la legalidad internacional en nuestro país y se desahucia familias en alternativa habitacional. En todos los casos en los que los representantes públicos, en lugar de estar defendiendo los intereses de la mayoría social, están defendiendo los intereses de unos pocos. Creo que el gobierno conformado por ahora Madrid sí que sabe perfectamente de qué lado está y es del lado de la mayoría social. Y no se le va a ocurrir sacar un euro del dinero público para llevárselo a ninguna cuenta en Suiza, que es las que se deberían estar investigando. No sé si has escuchado las últimas declaraciones de Irene Villa. Está muy sorprendida con la decisión de la justicia, de la fiscalía. Irene Villa, escúchela, porque dice, no entiendo esta imputación de Guillermo Zapata, ya me pidió disculpas, ha ocurrido más veces, si ocurriese siempre y la fiscalía llamase a declarar como imputados a gente que hace chistes sobre mí, pues esto sería un... no acabose. Escúchela. Hombre, la verdad es que me sorprende, porque, no sé, mucha gente a lo mejor dirá, pero si es que es algo terrible, es algo... yo que te digo, como no me parece algo terrible, porque es un chiste, me llevaría un poco sorpresa. Pero no es algo que él se haya inventado y lo haya puesto, es un chiste que existe y él lo ha reproducido. Hay que imputar a toda la gente que cuenta chistes de este tipo, habría una cola enorme. Un delito es hacer enaltecimiento del terrorismo, por supuesto, insultar, amenazar. Ha habido momentos mucho más terroríficos que este. Sí que es cierto que puso un tuit diciendo, si he hecho daño a Irene Villa, le pido perdón. Disculpas aceptadísimas y perdonado estás. Irene Montero, impresionante, ¿no? Para quitarse el sombrero, creo que la dignidad, la valentía y el corazón que demuestra Irene Villa con estas declaraciones es para quitarse el sombrero, como te decía. Y creo que revela una vez más lo que estaba diciendo. Parece que hay un interés sobreactuado por parte de la justicia en intentar perseguir a Guillermo Zapata, un miembro de un gobierno del cambio, mientras siguen sin perseguirse otras cosas que son delitos de verdad y que afectan de verdad a la vida de las personas. En el caso de Irene Villa, insisto, quitarme el sombrero por las declaraciones que ha hecho, porque creo que dicen mucho de la persona que es en positivo. Nos contaba antes Natibel Preciado que algunos abogados vinculados a Podemos, a Las Marías, habían denunciado a Albert Pla, el cantante, porque había dicho, mataría a los de Podemos, y nos dicen que el juez le acaba de condenar a Albert Pla a pagar 100 euros por amenazas. Bueno, yo creo que en este caso, no sé en qué contexto dijo esto, pero creo que es una cuestión completamente menor y no tengo ninguna duda, además de que Albert Pla es una persona que está convencida de que en este país hace falta cambio y es una persona a la que yo creo que nosotros tenemos mucho respeto, mucho cariño, y la verdad que siento mucho que esto se haya dado así, pero ningún problema al respecto de esto por nuestra parte. Una cosa más, sobre la reunión ayer, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, es evidente que ustedes no quieren ir con Izquierda Unida, pero es que Pablo hoy, ya ha leído usted también la entrevista con públicos, hemos preguntado antes a Alberto Garzón, madre mía, le dice de todo Izquierda Unida, le dice todo a Alberto Garzón, Pablo Iglesias diciendo, dejadnos en paso, es unos cenizos, dejadnos ya con vuestra bandera roja, están ustedes muy duros con Izquierda Unida. Yo creo que nosotros hemos sido muy claros, en primer lugar, con el tema de Izquierda Unida y con la unidad popular. Pablo salió ayer en unas declaraciones, después de esa reunión con Alberto Garzón, expresando lo que, por otra parte, hemos venido diciendo siempre, nosotros entendemos la unidad popular como un proceso de cada vez sumar a más gente, los cambios se hacen con millones y nosotros queremos que ese proceso se dé para las elecciones generales de noviembre y queremos contar con todo el mundo, desde el principio lo hemos hecho, puertas abiertas para todo el mundo y ayer Pablo incluso decía, me gustaría poder contar en un proyecto del cambio con gente como Alberto Garzón, no así con toda la estructura que Alberto ahora mismo tiene detrás y por eso, como además nosotros no entendemos la unidad popular como una suma de siglas, como un amontonar siglas, sino como un proceso de participación ciudadana, tenemos muy claro que nuestro camino sigue por ahí y en ese sentido a seguir contando con todo el mundo. Entonces, creo que esa es la posición que tanto Pablo como el resto de compañeros y compañeras de Podemos hemos defendido siempre porque es la posición que definimos en Vista Alegre y lo que de verdad creemos que hace falta para que haya un cambio en este país. Pero vamos, Irene Montero, que no quieren a Izquierda Unida, si es que es evidente, ¿no? No, lo hemos dicho muy claro, nosotros creemos que amontonar siglas y que un pacto entre partidos no es la solución a los problemas que tiene la ciudadanía en este momento y lo que sí creemos es que es posible seguir profundizando en ese proceso por el cual muchísimas personas, miles, millones de personas, con independencia de las etiquetas, con independencia de a quién hayan votado, se sumen a un proceso de cambio que permita sacar al Partido Popular de las instituciones. Por tanto, muchísima claridad, no vamos a hacer un pacto con Izquierda Unida para ir a las elecciones generales, pero estamos firmemente decididos a que sumemos a cuanta más gente mejor para este proceso de cambio y para sacar al PP de las instituciones. Irene Montero, responsable de Movimientos Sociales en Podemos. Gracias, un abrazo. Gracias a ti.